El pico, el pico en la nalguita me pico, el pico me pico en la nalguita el camarón. ¡Ay, güey! ¡Ay, qué bonito se mueve! La negra me responde, ¡ay, qué bonito lo gusta! ¡Qué buena pa' el baile! Tiene como disfrute el ritmo, ella siempre atreende el ambiente. A cualquier fiesta que le invita, ella siempre está ahí presente. La negra me responde, ¡qué buena pa' el baile! ¡Qué bien se sabe mover, si no lo cree vivir usted! La negra me responde, ¡qué buena pa' el baile! ¡Qué bien se sabe mover, si no lo cree vivir usted! La negra me responde, ¡qué buena pa' el baile!